Telenovelas extrañas. Sea o no, del agrado de muchos, las telenovelas son parte esencial de la televisión mexicana y es probable que por lo menos recuerdes una que quizá tu familia veía en las noches. Casi todas las novelas tienen ciertas características similares. Alguna chica pobre que se enamora de un hombre inalcanzable y millonario, y obviamente es el galán de la telenovela. También podemos ver tramas bastante sencillas y repetitivas, que ya desde el primer capítulo podemos saber perfectamente quiénes de los personajes van a perder la vida, esto por ser el villano y quién se casará con quién hasta el final del programa. Eso lo sabemos perfectamente, pero hay algunas telenovelas que son completamente diferentes, pero a su vez son muy escasas en la historia de la televisión mexicana. Algún escritor que se aventuró a hacer algo completamente diferente, pero también al mismo tiempo macabro. Una de las novelas que uno de ustedes me recomendó fue la telenovela del maleficio, producida por Televisa y que estuvo en transmisiones en los años 80's, más exactamente del 7 de febrero de 1983 al 27 de abril de 1984. Y esta era pasada por el canal de las estrellas. Fue escrita por Fernanda Vigelli y dirigida por Raúl Araiza. La estelarizaba Ernesto Alonso, que interpretaba a Enrique de Martino. Y a continuación te leerá la trama, tal cual que encontré en internet, del maleficio. Beatriz, Jacqueline Andere, es una respetable viuda que desde la muerte de su esposo ha vivido dedicada a la crianza de sus hijos, Vicky y Juan, esto junto a su suegra, Doña Emilia. Beatriz conoce el poderoso millonario Enrique de Martino, quien la deslumbra con sus atenciones y acepta casarse con él. La vida de Beatriz y sus hijos se altera al mudarse a la mansión de Martino, donde entran en contacto con los extraños hijos de Enrique, el perverso Jorge, el dulce pero confuso César y el enigmático Raúl. Beatriz descubre que su esposo puede ser muy ruin y que él empujó al alcoholismo a su primera esposa Nora. Mientras tanto Juan tiene poderes paranormales que se despiertan al entrar en contacto con la atmósfera maligna que rodea a su padrastro. Enrique en realidad es un hechicero que ha hecho su fortuna gracias a las artes oscuras y constantemente acude con brujos a la ciudad de Oaxaca. Enrique rinde culto a un ente diabólico, el cual denomina como Bael y que se manifiesta a través de un cuadro que él guarda celosamente en su oficina. Este hombre que de por sí ya es bastante extraño, también vemos que está metido con la mafia y que busca entonces a un sucesor que puede ser uno de sus hijos pero que termina declinándose por el hijo de Beatriz, o sea Juan. La telenovela nos deja pensando mucho ya que se ven abusos y todo tipo de cosas perversas por parte de un hijo de Enrique. Ya como lo escuchaste en esta larga sinopsis, la telenovela no solo era completamente diferente a lo que se acostumbraba a ver en la época, sino que iba más allá. Desafiaba tabús y rompía lo tradicional que era, como ya sabemos, el romance entre un hombre y una mujer que después de muchos obstáculos por fin estaban juntos. Esta telenovela de verdad impactó a la sociedad mexicana por todo lo que presentaba y la persona que me compartió la información para hablar sobre esta serie me dijo que a él le asustaba mucho cuando era niño y la miraba. Y es que ver todo este tipo de problemáticas que manejaba el show incluso sonarían controversiales para la actualidad y en los años 80 seguro hubo muchos grupos que se alzaron para atacar a la serie, aquellos que comúnmente en esas épocas tachaban a todo de satánico, pero la serie se ha comentado que también tiene un lado oscuro, más allá de lo vidente o de lo que se actuaba, algo que muchos nombran como una maldición. Entre las personas de la producción de la telenovela nombraron al cuadro que el personaje de Ernesto Alonso ocupaba como un vínculo para conectarse con una entidad malévola como el incolgable, ya que muchos aseguraban que después de poner ese cuadro en la pared, éste se caía por sí solo. Era como si alguien no quisiera que lo colgaran. Varios actores ocupaban escapularios, cadenas y medallas de algún santo para protegerse de eso, que aparentemente estaba invadiendo el foro. La actriz Patricia Reyes, quien interpretaba a Teodora, acudió a una lectura de cartas para prevenir cualquier cosa negativa que pudiera suscitarse en un futuro durante las grabaciones. Malena Doria, quien actuaba como una bruja que invocaba demonios, se realizó varias limpias ya que aseguraba que en su casa comenzaban a moverle objetos y se escuchaban ruidos extraños. Se habla que Ernesto Alonso se inspiraría en el presidente de Televisa de aquel tiempo, Emilio Azcarra Gamilmo, para encarnar al malévolo personaje, quien sabe si porque ese hombre tenía un lado oscuro que solo allegados conocían. Lo real es que la telenovela tuvo mucho éxito en su tiempo, y en estancias recientes la televisora de San Ángel ha querido hacerle un remake, pero por diferentes situaciones, incluso un tanto raras e inusuales, no se ha podido llevar a cabo. Cancelaciones inesperadas y productores, que al final se echan para atrás sin un motivo aparente. Todo esto es lo que ha hecho imposible un remake del maleficio. También podemos añadir que existió el maleficio parte 2, la cual era una película, pero esta tuvo poco o nada de éxito. Cosa extraña, ya que la telenovela, te repito, tuvo un éxito sin precedentes, y que la película no tuviera éxito, se lo relacionan a esta supuesta maldición. Al día de hoy, todavía quieren hacer una versión moderna, pero realmente no se mira que vaya a pasar. Dime en los comentarios, ¿tú conocías esta telenovela? ¿Llegaste a verla? Si así lo es, por favor ponme en los comentarios qué sentías cuando la veías. Y si no la llegaste a ver, dime qué piensas sobre este puesto. Y dime si tú conoces otra telenovela que tenga tintes parecidos. Las extrañas campañas de The Lauer Punch. The Lauer Punch es una bebida refrescante mexicana distribuida por Coca-Cola. Esta lleva años vendiéndose en las tienditas mexicanas. En los 90s y principios de los 2000, la misma campaña publicitaria de refresco, presumía su principal característica, que era que no tenía gas, como los demás productos. Y también tenía otra forma curiosa de llegar a la gente, y escupo varios comerciales en los que se creaba un ambiente misterioso en torno a refresco. Te hago esta pequeña introducción para contarte algo que me escribió un suscriptor de nombre Silent Freeway, y él dice lo siguiente. En los años 90s existía una campaña algo siniestra para promocionar la llegada de una bebida. Esta era The Lauer Punch de la compañía Coca-Cola, acompañada de comerciales que contaban historias paranormales, la cual era acompañada de publicidad sobre niños de ojos verdes y brillantes, que aparentaban estar poseídos por algún espíritu después de tomar la bebida. El caso es que por esos mismos años, cerca del día de muertos, lanzaron el mítico tablero de The Lauer Punch llamado Misteria. Era como una especie de serpiente y escaleras con trampas que hablaban de demonios en espejos, criaturas que cortaban y demás horrores. La tarjeta solo podía leerse bajo un domo de color rojo, el cual estaba en el centro del juego, y para hacer lo más interesante se tenía que jugar a oscuras, porque las tarjetas eran fotoluminiscentes. El caso es que al poco tiempo lo retiraron de los centros de canje, e incluso muchos cuentan que los trabajadores de Coca-Cola te cambiaban el tablero en las primarias por algún otro promocional de la compañía, ya que antes era común de regalar promociones en las escuelas. Y bueno, hay muchas historias muy tétricas alrededor del juego, sin mencionar que es casi imposible conseguirlo actualmente, y las personas que lo tienen son contadas. Se decía que el juego tenía grabadas frases usadas por la iglesia satánica, y que supuestamente casos de niños que de verdad terminaban posesos, y que por eso la publicidad en la televisión tenía mucho énfasis en los ojos brillantes en los niños. Actualmente hay muy poca info sobre el tema en la red. Se dice que Coca-Cola por todo rastro del tablero, por problema relacionado a lo anterior dicho. Pero en el mundo del coleccionismo son muchos los que consideran ese juego como un santo grial de los coleccionables. Es una historia bastante interesante. Básicamente es esto lo que nos dice el usuario Silent Freeway sobre el refresco Delaware Punch. Algo de verdad curioso. En mi búsqueda por internet lo primero que encontré fue que venden el tablero en Mercado Libre, o al menos vendían porque la publicación se encuentra en pausa. Al ver el tablero sin duda nos viene a la mente la ouija, pero tiene más forma como de ser un juego de la oca. Solo que el juego de Delaware usa también esas fichas redondas que tienes que pasar por el círculo rojo para leerlas. Esto es algo de verdad extraño, incluso para tiempos anteriores, y es que ¿por qué se usaba esa publicidad tan rara en esta bebida? Y lo más extraño es que era dirigida hacia un público infantil. La leyenda urbana que nos cuenta Freeway sobre niños posesos no la hallé por ninguna parte de internet. Probablemente esto se habla en mayor medida por el boca a boca. Estos comerciales extraños y el juego Misteria se unen a las leyendas urbanas de la televisión mexicana, algo que era muy desconocido por mí. Pero dime, ¿tú conocías estos comerciales? ¿O llegaste a tener ese tablero extraño que parecía una ouija llamada Misteria? Házmelo saber en la caja de comentarios. Comerciales antiguos Siguiendo la línea de comerciales extraños y curiosos, veremos uno más antiguo que converge a un producto que generaciones tras generaciones han usado, y me refiero a Cloralex, producto de limpieza que entró en el mercado desde el año 1949. Desde ese momento formó parte de la canasta básica de los mexicanos. Pero en los años 60, específicamente en 1967, se lanzó un comercial muy curioso, y es que antes, casi todo lo envasado era puesto en recipientes de vidrio. Esto incluía a bebidas, jugos y también el cloro y demás artículos de limpieza, por lo que el siguiente comercial anunciaba la llegada de un nuevo recipiente bastante novedoso para la época. Esta vez Cloralex estaría en un envase de plástico, pero en ese comercial también vemos algo raro, visto desde la perspectiva moderna. Una publicidad como la que acabamos de ver sería imposible transmitirla y mostrarla hoy en día. ¿Cómo se podía pensar que el cloro, sin una sustancia tóxica, se podría ocupar el envase donde lo ponían como un topper para guardar alimentos y líquidos? Y sobre todo creer bajo este pensamiento que un niño podría tomar la recién traída del mercado botella de Cloralex y confundirla con un envase relleno de agua y tener así un desenlace totalmente horrible. Algo que desde pequeños nos enseñaron a todos es no tomar de una botella con algún líquido dañino. Televisa y TV Azteca no son competencia. Esto fue compartido por ustedes cuando les pregunté qué temas les gustaría ver en este vídeo. Y yo ya había escuchado algo así antes. Televisa y TV Azteca no son competencia. Se habla que estos dos monstruos corporativos realmente no son enemigos, como en mucho tiempo quisieron hacer creer a las personas y más bien hacen todo lo posible para llevarse beneficios a ambos lados. Según la teoría se puede ver en los programas cuando uno lanza un nuevo show, el otro lanza uno parecido. Esto para que el público vea ambas transmisiones y los dos tengan un rating similar. Aunque esto podríamos verlo como todo lo contrario, hacer una copia del primer programa lanzado solo para querer robarle algo de audiencia a su competencia. Así que la teoría se puede caer en este momento, pero varios subs también mencionaron el préstamo de actores, por así decirlo, ya que regularmente vemos actores de Televisa en TV Azteca o viceversa, yéndose de una televisora a otra, cosa que esto ha pasado mucho los últimos años, incluyendo comentaristas de deportes, como lo vemos en esta nota. Se le ha llamado el duopolio de la televisión mexicana, ya que ellos son los dominantes en todos los programas que las personas pueden ver. Este es un puesto tal vez algo rebuscado, pero no por eso menos interesante, ya que nos desvela algo que es muy evidente, pero que casi nunca nos ponemos a reflexionar. Pasemos ahora con el siguiente puesto. El extraño comercial de Doritos del 2007. Y sí, volvemos nuevamente con los comerciales, solo que esta vez hablaré sobre unos muy peculiares y que yo recuerdo vagamente. Me refiero a los comerciales de Doritos transmitidos en la serie nocturna Miedos. Esta era una serie de terror donde pasaban diferentes situaciones paranormales y extrañas. La producción de la serie no era la mejor, pero tampoco estaba tan mal. Cada que sacaban un nuevo episodio de esta serie, que era uno por semana, transmitía en un comercial de Doritos, mostrando cada sabor de esta fritura y el encuentro con alguna entidad aterradora. Quien protagonizaba los videos era un chico que se encontraba en un edificio y estaba saliendo de él. Y en cada pasillo que él entraba, cada escalera que él bajaba, se encontraba con algún fantasma o algo parecido. Aparece la llorona, vampiros, un hombre lobo, muñecas que se entidades. Afortunadamente los comerciales se encuentran en internet y los puedes ver aquí en youtube. Aquí estás viendo alguno de esos comerciales que a decir verdad son interesantes y bastante llamativos. Pero la cosa se ponía un poco oscura cuando gente afirmaba tener experiencias raras en sus hogares después de ver el programa y los comerciales de Doritos. Cosas que se movían por sí solas hasta escuchar voces provenientes de la nada. Y esto era algo que nunca pasaba en las casas de las personas. Eso se podía tratar en mayor medida por su gestión, por ver un programa de terror a tan altas horas de la noche, ya que lo transmitían como a las 10 pm. Aunque también traería a colación lo que varios entendidos en lo paranormal afirman. Y es que hablan que cuando uno tiene mucho miedo, eso mismo llega a atraer a ciertas energías que se alimentan del mismo. Obvio, estas son meras suposiciones, ya que cómo saber la verdad. Pero tú dime, ¿recuerdas esos comerciales de Doritos? ¿Te hacían sentir algo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. El profesor Sobek. Pocas veces ahondamos en la televisión de los años 60s o 70s, pero por recomendación de ustedes hablaré sobre un personaje muy popular de aquella época. De pronto, una escapista y fisicoculturista, que incluso era comparada con Houdini, por sus habilidades, salió a escena. Su nombre, Francisco Javier Chapa del Bosque, mejor conocido como profesor Sobek. Este hombre nació en Torreón el 13 de abril de 1940. De niño, tuvo poliomielitis que le dificultaba caminar con normalidad. Él admiraba a Sansón, Hércules y personajes con gran fortaleza, en los cuales se inspiró. Gracias a su tío, que era cardiólogo y que le ayudaba con terapias, logró superar su enfermedad y con disciplina pudo llegar a tener un cuerpo atlético. Desde joven, a sus 18 años, jaló con sus dientes dos automóviles. También podía levantar una tarima con ocho personas sobre él. Aparte de ser escapista, hipnólogo y telépata, esto último, entre comillas. También Sobek creó una técnica de enfrentamiento llamada vuelo sin escalas, que fue implementada en el ejército y en varias escuelas de la república. Su fama fue creciendo rápidamente porque las personas que lo veían en vivo, haciendo todas esas hazañas, decían que de verdad era algo increíble de ver. Fue entonces que llamó la atención de alguien de la televisión y tuvo una actuación por el canal 8. Ahí, el ahora conocido como profesor Sobek hizo la hazaña de lograr 8,350 abdominales en 4 horas y 55 minutos. Mucha gente lo vio y lo conoció por la televisión, y fue por este medio que llegó a muchas personas. Ahora, él tenía presentaciones que consistían en pruebas de resistencia, fuerza y escapismo. En sus shows se veían actos como el de detener motocicletas con los dientes, cargar un safari volkswagen lleno de gente y escapar de ataúdes con cadenas. Todas las presentaciones de él terminaban entre aplausos y el bullicio de la gente, y con una frase del profesor Sobek, todo ser humano posee un gran potencial que debe ser desarrollado a través del acondicionamiento físico y mediante una evolución mental y espiritual. Él seguía presentándose en siempre en domingo y era de los famosos más queridos y pedidos por la gente que miraba el show. Por ese mismo programa es recordado por la gente. En el punto cumbre de la carrera del también llamado Judini mexicano, filmó una película, la cual él protagonizó llamada El increíble profesor Sobek, estrenada en mayo de 1972. Lamentablemente, él nunca vio su película en los cines, ya que el 10 de marzo de ese mismo año Sobek pretendía descender de un helicóptero para dar inicio a su show y así ayudar a un amigo suyo del circo, de los hermanos Suárez. Había más de 4.000 personas en la plaza de la cruz de Coautitlán, esperando ver a Sobek. Cuando el helicóptero llegó, éste se colocó a unos 10 metros de altura. Sobek comenzó a descender por una cuerda. El helicóptero, no sabemos por qué razón, comenzó a elevarse al mismo tiempo y después dio vueltas. Sobek ya estaba muy al extremo de la soga. Para la quinta vuelta, él ya no aguantó más y cayó de una altura de 30 metros. Él chocó con el techo de una fábrica aledaña de donde estaba el show y el helicóptero bajó el momento pero volvió a ascender. Testigos afirman que cuando la policía llegó, el helicóptero se fue rápidamente. En el noticiero de la noche, el piloto del helicóptero dijo ser inocente pues señaló que él solamente siguió las instrucciones planeadas y ahí terminó la vida de Francisco Javier Chapa del Bosque. Los programas de la época le rindieron homenaje ya que el profesor Sobek era de verdad referente de Siempre en Domingo. Salió otra película que al parecer ya había grabado en donde salía escena con Blue Demon y Tintán. Sobek es una leyenda pero es poco conocido porque ya tiene casi 50 años de que se fue de este mundo, pero en su tiempo sí que era un personaje muy popular y famoso en muchos medios. Ahora dime, ¿tú qué piensas de este caso? ¿Qué piensas sobre el profesor Sobek? ¿Consideras que es un caso extraordinario o había algún truco detrás de su imagen? Sea cual sea tu respuesta, déjala en los comentarios. Metrajes perdidos de México. Hace unas cuantas entregas hablamos sobre los metrajes perdidos de la televisión en México. Aquellos pequeños clips de programas o comerciales que gente recuerda perfectamente pero que debido a la época en que fueron transmitidos se fueron perdiendo con el tiempo. Pero recientemente youtubers hablaron sobre el tema y varios usuarios anónimos de la misma plataforma alzaron la mano diciendo que ellos tenían tal o cual metraje y a continuación veremos unos cuantos. La cancelación de Loco Valdés. El Loco Valdés ya ha formado parte de esta sección del canal teniendo un lugar en la supuesta maldición de los 28 que afirma que celebridades mayores pierden la vida en un día 28 de cualquier mes. Y un presunto viajero en el tiempo en una actuación de parchís en el programa de la hora de Loco del mismo conductor. Pero lo que veremos pasó en el show de Loco Valdés en los años 70's. Luis Echeverría era el presidente de la república y los eventos del 2 de octubre de 1968 y el halconazo en el 71 se sentían todavía recientes. El gobierno reafirmaba su autoridad ante todo mundo y este es un caso. En alguna parte del programa de Loco Valdés él pregunta ¿Quién fue el primer presidente bombero? Pues Bomberito Juárez. ¿Y quién la ayudaba? Su esposa Manguerita Maza de Juárez. Este chiste tan inocente e infantil le valió a Valdés supuestamente diferente tipo de sanciones por parte del gobierno. Se habla que después de acabado el programa se sacó rápidamente del foro a Loco Valdés para arrestarlo. También se habló de un veto temporal de la televisión o que tuvo que pagar una cuantiosa multa. Esos solo fueron rumores ya que su nieto afirmó que lo que realmente había sucedido es que Loco había recibido una llamada de la Secretaría de Gobernación donde simplemente lo cancelaron entre comillas por 3 días. Pero eso sí, le cerraron el show y eso fue real. Pero las cosas para el comediante no fueron más allá de eso y es que varios afirman que en épocas pasadas las figuras históricas eran tomadas casi casi como santos y eran intocables ya que se les tenía mucho respeto. El Loco finalmente reconoció que la broma había sido ofensiva y más porque en ese año 1972 era el centenario del fallecimiento de Juárez. El metraje sigue aún perdido y debido a la época seguramente no había nadie quien pudiera grabarlo directamente ya que aún no existía al público el VHS por lo que si existe aún esta grabación tiene que tener la Televisa en alguna bodega de metrajes antiguos y quién sabe si algún día podamos verla. Otro buen metraje perdido que no ha sido encontrado es el ya muy conocido Hoy fue un día soleado de Jacobo Sabludowsky. Esto fue presuntamente dicho por él después de los eventos del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Había dicho esto iniciando su noticiero para desviar la atención o más bien ocultar lo que había pasado en Tlatelolco ya que sí o sí los noticieros tendrían que hablar sobre eso. Algunas personas incluso recuerdan perfectamente lo dicho por el presentador asegurando que Sabludowsky en aquella tarde traía una corbata negra misma que le llevaría un regaño por parte de Gustavo Díaz Ordaz ya que la corbata supuestamente significaba el luto hacia los estudiantes. Pero si ahondamos un poco en la historia averiguaremos que Sabludowsky si bien no tenía su programa 24 horas ya que comenzó emisiones en 1970 y fue ahí mismo en 24 horas donde se aseguró que había dicho hoy fue un día soleado. Pero si tenía un programa en aquel lejano año de 1968 un pequeño noticiero con su compañero Pedro Ferriz el cual comenzaba a las 6 de la tarde misma hora que comenzaron los disparos en Tlatelolco por lo que Jacobo no sabría nada de los estudiantes hasta horas después o al día siguiente y si alguien recuerda que dijo hoy fue un día soleado puede que haya sido real pero no lo dijo para ocultarlo de la plaza de las tres culturas ya que desconocía los hechos. De aquí perdemos pista porque desconocemos que habrá dicho Sabludowsky el 3 de octubre cuando ya todo mundo sabía que había sucedido algo. Eso sí que sería interesante saber. Los periódicos del 3 de octubre del 68 sí que ocultaron las cosas minimizando la noticia diciendo que el objetivo de los protestantes era frustrar los Juegos Olímpicos de México que se llevarían días después también escribiendo que se trataba de un problema entre francotiradores y el ejército ocultando completamente lo pasado con los activistas y estudiantes. Estos han sido unos metrajes perdidos de México. Solo uno pudo ser encontrado y eso porque es el más reciente y fue un simple comercial. Los otros sin duda nos dejan con ganas de verlos. Si conoces más metrajes perdidos házmelos llegar por medio de mis redes sociales o por correo o bien pónmelo en los comentarios. ¿La maldición de vecinos? Un comentario que estuvo repitiéndose muchísimas veces en los últimos días fue que hablara sobre el tema del actor Octavio Caña y su misterioso deceso. Es casi imposible que no conozcas este tema ya que estuvo en boca de todos el pasado 30 de octubre y los consecuentes días. Abarco el tema porque considero que hay algo de verdad raro en el caso más allá de la corrupción y la lamentable acción de la autoridad. Muchos de ustedes también comentaban algo aunado a este hecho y era la de una supuesta maldición que aquejaba a todos los actores que habían participado en la serie vecinos de Televisa. Pero hablemos de lo de Octavio Caña primeramente, ya que se habla que lo que pasó aquel día 29 de octubre tiene muchísimas inconsistencias. Ya que hay alrededor de cuatro versiones de los hechos, es normal que existan tantas variantes de la supuesta verdad, pero estas salieron en muy poco tiempo y de manera sumamente extraña. Todo comenzó con la noticia que salió a pocas horas del percance. Era una nota de la página de Facebook del gobierno de Cuauhtitlán Iscali, donde se habla que la policía del municipio había detenido a tres personas por portación de arma y en la nota firmaba por testimonio de los policías que hicieron las aprehensiones que ellos fueron trasladados al ministerio público, cosa que después conocemos que jamás pasó, ya que el actor falleció mismo. Se habla también que llegó protección civil, cosa que al principio se presumía como falsa, pero que poco a poco fueron saliendo videos donde realmente llegaron los equipos de emergencia. Pero después la fiscalía y al enterarse que era un actor quien yacía en la camioneta, lanzaron otra versión de los hechos, diciendo que Benito había recibido un impacto por él mismo y posteriormente fue llevado a recibir atención médica y que ya en el hospital pereció, cosa contraria a lo que habían dicho, que los tres sospechosos fueron llevados al ministerio público. Después se supo de manera más que evidente que le plantaron un arma, ya que en las fotos oficiales donde se mostraba como evidencia que él poseía una 380 que posaba en su mano, se contradice con un video donde se nota que él está moviendo varias veces su mano derecha. Puede que la foto haya sido captada antes que el video, pero es mucha coincidencia. Vale la pena decir que el arma sí era de él. Hasta el momento han salido muchas aristas del caso, como que el parabrisas tenía cuatro agujeros y en los videos de la persecución se mira como un policía de la patrulla que persigue a la camioneta de la hora absciso, estaba asomándose desde la patrulla, como si estuviera accionando su instrumento de trabajo. Realmente todo es muy difuso. Hoy en día se presume la detención de los policías que tuvieron que ver con el actor en el percance y su padre hizo el lunes una marcha a la cual mucha gente se le unió. De este tema sale algo bastante peculiar, un tuit que se presume predijo lo que pasaría con el actor. Esto ha salido en varios portales de noticias. Considero que es algo rebuscado, pero suena interesante para abarcar. La tarde del 29 de octubre del presente año se publicó en la cuenta oficial de twitter del programa vecinos, donde se podía leer en el título de un video promocional la frase ¿Qué le pasó a Benito? En el video podíamos ver la trama que vendría en ese nuevo capítulo. Algo que le pasaba a Benito. Obviamente el tráiler del capítulo no nos dice exactamente qué, pero podíamos ver una imagen del actor como si estuviera lastimado o golpeado. Algo que se vuelve de verdad oscuro sabiendo que esto se publicó sin que nadie supiera lo que había pasado con el actor y que el evento que le arrebató la existencia pasara casi al mismo tiempo que la publicación de twitter. Una simple coincidencia probablemente, pero una muy oscura de verdad. Aunado a esto se platica que la supuesta maldición de vecinos, en donde una lista de actores que participaron en el programa, han perdido la vida por aparecer en el show, supuestamente. En la lista, primero sale Don Roque, interpretado por Polo Ortín, que falleció el 16 de agosto del 2016. Unen a la lista a Sammy Pérez, quien apareció espontáneamente en el programa, el cual se fue el 30 de julio del presente año. Yolanda Martínez pereció el 5 de octubre del 2018 e interpretaba a Jovita, la mamá de Luisito, en la serie. María Rubio, la villana, de la que dicen es de las mejores telenovelas de Televisa, cuna de lobos, apareció en el capítulo 46 de la primera temporada y partiría de este mundo el primero de marzo del 2018. Raúl Padilla, quien interpretó al Chóforo, quien actuó varias veces en la serie, perecería el 24 de abril del 2013. Alejandra Meyer, quien interpretó a Doña Caridad, apareció en la segunda temporada y falleció el 7 de noviembre del 2007. Lisa Meyer falleció el 10 de julio del 2009 como aparición especial en el programa. Roberto Puck Miranda falleció en noviembre del 2020 y era uno de los amigos de Frankie Rivers en la primera temporada. Aaron Hernán era el jefe de Don Arturo en la serie y se marchó el 26 de abril de este año. Héctor Ortega interpretó a Don Siberiano, uno de los pretendientes de Silvita, y falleció el 3 de junio del 2020. A esta supuesta maldición se añade el reciente estado de César Bono, quien interpretaba a Frankie Rivers, quien según por sus palabras ha sobrevivido a 8 infartos y actualmente tiene poca movilidad en su cuerpo. Algo de verdad lamentable y que muchos podrían incluir en la presunta maldición. Tú puedes creer en esto o no, pero la verdad es que la mayoría, por no decir todos, quienes fallecieron y actuaron en la serie, ya eran personas mayores. Si hubieran existido más actores de la edad de Octavio o más jóvenes como Germán y hubieran perecido en extrañas circunstancias, podría creer tal vez en esa maldición, ya que casi todos los que mencioné fallecieron de causas naturales debido a su edad. También se podría añadir el caso con el hijo de Eugenio Derbez, el cual tuvo acusaciones muy fuertes en Estados Unidos por presuntamente hacerle algo malo a una menor. Yo ya abarqué esto en una entrega pasada, por si quieres verlo. Y bueno, el último en la lista se habla que era Benito, o más bien Octavio, pero siendo franco, creo que todo lo que le pasó a este actor fue consecuencia no solo de sus actos, sino de la policía misma, la cual es una de las más corruptas de América Latina y esto lo hemos visto antes en el iceberg del Estado de México. Es preocupante porque las autoridades se han puesto a trabajar solamente porque era un actor un poco de renombre. Pero ¿cuántas veces pasa esto con personas anónimas, con gente que no tiene un séquito de fans detrás de ellos que podrían reclamar los delitos que cometió la policía misma? Quiero que me dejes en la caja de comentarios qué piensas sobre este tema. ¿Crees que hubo algo oscuro en el deceso de esta persona o simplemente fue un hecho derivado de sus actos? Sea cual sea tu respuesta, hazte presente en la caja de comentarios y pasemos con el siguiente puesto de Leyendas Urbanas. Chapulín Universal Lo que estás a punto de escuchar suena como la clásica película maldita. Tú lo conoces perfectamente. Aquellos rodajes en donde se corría forma de leyenda urbana que hechos espantosos y desafortunados habían sucedido mientras se grababa tal o cual película. Y que aparentemente algo oscuro rodeaba a los actores que hacían dichos films. Los ejemplos más claros van desde la profecía de 1976 en donde hubo inconvenientes y que hasta un rayo le cayó al avión donde se subirían los protagonistas de la cinta. Hasta la película del exorcista en donde varios actores vieron sus carreras pero sobre todo sus vidas truncadas por participar en dicho largometraje. De este tipo de cosas va al puesto que estoy a punto de presentarte. Y tiene que ver con una de las series que casi cualquier persona de este país ha visto. Y me refiero al Chapulín Colorado, la segunda serie más vista después del Chavo del Ocho. Series escritas por el gran Roberto Gómez Bolaños Chespirito. En un capítulo del Chapulín Colorado que tendría por nombre El Chapulín Universal, se tendría pensado a ser un crossover entre el Chapulín y el Chavo del Ocho. Esto pasó presuntamente en 1978 y se tenía pensado por productores y por el mismo Roberto Gómez Bolaños como un episodio de larga duración. Algo de verdad especial, diferente a todo lo que habían hecho antes. Solo que, por diversas circunstancias que te estaré relatando, el capítulo tuvo muchos problemas y parecía estar maldito. La premisa de este episodio trataría sobre cómo alguien había raptado a Ñoño. En primer plano se presentaría al señor Barriga sosteniendo una nota en donde se podía leer que alguien se había llevado a su hijo. Entonces el Chapulín Colorado visitaría la vecindad para ayudar al dueño de la misma a resolver su problema. Este capítulo, con la poca trama que te he contado, se puede notar que se despegaba del humor absurdo que manejaba Chespirito y es que él y los productores querían hacer algo más serio para este especial. No se tiene más información más que ésta sobre el supuesto crossover. Hay quienes argumentan que en el capítulo viajaban a otra dimensión. Algunos más dicen que fueron al infierno en busca de Ñoño. Esto gracias a los inventos del Chapulín. Es ahora donde viene la parte oscura, en donde se presume que cosas oscuras comenzaron a pasar con el equipo de producción y los actores. Se dice que el electricista de la producción del show se lastimó el rostro con una lámpara presuntamente al estar demasiado caliente. Un asistente perdió la mano al manipular de forma errónea una sierra eléctrica. Uno de los camarógrafos de los sets de grabación entró en una fuerte crisis nerviosa luego de que argumentara que en el monitor de su cámara había observado una aparición espectral. Hay quienes dicen que este ente quedó grabado por tan solo unos segundos. De ser cierto, este pequeño metraje yace en alguna lata dentro de una bodega de Televisa. Edgar Vivar, quien interpretaba a Ñoño y al señor Barriga, tuvo varios ataques de ansiedad y eran constantes las pesadillas donde decía que seres extraños venían por él. Más tarde se supo que dos actrices, tal vez extras, fallecieron después de que acabara la grabación a causa de una muy grave intoxicación con el maquillaje que se les aplicó en todo su cuerpo para interpretar a unas habitantes de una dimensión desconocida donde el chapulín y el señor Barriga iban a buscar a Ñoño. Después de todos estos hechos horribles, se dice que la presión de las familias de los afectados hizo que la producción y Roberto Gómez Bolaños pensaran dos veces en si realmente sacar este capítulo. Y a pesar de que el episodio El Chapulín Universal ya estaba listo para lanzarse, optaron mejor por no publicarlo y hasta la fecha este supuesto capítulo jamás vio la luz. Esto si bien suena un tanto falso, hay muchas producciones que han tenido problemas similares. En algunas se habla que era por la trama de la película, en otras porque se pactó con algo maligno para que el film tuviera éxito, pero en este caso no hay nada aparentemente oscuro detrás de El Chapulín Universal. Sea de la forma que sea, este mito sobre el crossover de Chapulín con El Chavo es bastante interesante. Vale mucho la pena decir que sí hubo otro crossover de estos dos personajes, pero este fue un capítulo con el humor clásico de Chispirito. Nada serio, como se pretendía en este episodio en específico. Sea verdadero o simplemente una leyenda urbana, este episodio de Chapulín es muy interesante y algo tétrico. Dime qué piensas sobre este tema en la caja de comentarios, ya que te estaré leyendo.